Fue aprendido directamente una acción directa de la policía, a denuncia de la policía. Alfonso Andrés Torrico, persona que hizo viral un mensaje por las redes sociales, convocando a salir a las calles a las personas. En las próximas horas será puesto a disposición de un juez cautelar, quien definirá su situación legal. Y mi cliente no presenta peligro de fuga, obstaculización, tiene una familia constituida, tiene un hogar, tiene un trabajo, y entonces sería un tremendo exceso una aprehensión en la cárcel de Palma Sola. El Ministerio Público presentará las pruebas ante el juez sobre las acusaciones en contra de esta persona y los delitos por los que fue imputado. Los delitos que se le van a imputar es intigación pública a delinquir y sedición, porque ningún ciudadano debe incurrir en este tipo de actos de convocar públicamente a cometer delitos, convocar públicamente a delinquir.